Ya no Lucharé por quedarme aquí Cansado está mi corazón De tanto amarte sin cesar Ya no Dejaré que me humilles así Conmigo no vas a jugar Y hoy he venido a decirte adiós Adiós amor Me iré Lejos de aquí Tal vez seré feliz Viviendo esta vida Sin ti Si me alejo de aquí Es mejor para mí Olvidarme de un fracasado Y loco amor Sé que el día vendrá Cuando comprenderás Cuando comprenderás Que yo te amé Cuánto te amé Si me alejo de aquí Es mejor para mí Olvidarme de un fracasado Y loco amor Sé que el día vendrá Cuando comprenderás Cuando comprenderás Que yo te amé Cuánto te amé Adiós 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 Cuanto te amé Si me alejo de aquí Es mejor para mí Olvidarme de un fracasado y loco amor Sé que el día vendrá Cuando comprenderás Que yo te amé Cuanto te amé Cuanto te amé Cuanto te amé